Pues me gustaría a través de este vídeo como director general tener la posibilidad de felicitar a todos y cada uno de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, también a todos los funcionarios de cuerpo comunes, también al personal laboral que trabaja con nosotros, felicitarles por nuestros patronos y decirles que podemos celebrar nuestros patronos con la satisfacción del deber cumplido. Hoy España es un país más seguro de lo que era hace un año y eso en muy buena medida los ciudadanos saben que se deben al trabajo, al sacrificio, a la entrega de muchos miles de policías que día a día están en la calle defendiendo la seguridad, defendiendo la libertad, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Mi más sincera felicitación a todos y que estos patronos del 2014 nos permitan celebrar tantos éxitos como la Policía Nacional ha tenido en estos últimos meses.